Hola que tal, yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos en las calles de Mombasa, no tiene tiempo para y de hecho no cuenta para el logro de Nagato, pero vamos a hacerla en legendaria porque te quiero enseñar a hacer speedruns de verdad, y Halo 3 OST tiene a las calles de Mombasa como parte del juego completo, entonces debes aprender a jugar las calles de Mombasa aunque para el logro no cuenten. Otra cosa, en esta misión específicamente va a tener su propio nivel, ya que en Halo 3 OST clásico se llamaba Prepare to Drop si no me equivoco, y pues ahí es donde te enseñan el tutorial y todo eso. Si tú a la hora de jugar esto ya tienes al menos 8 audio logs, también se te van a abrir ciertos garajes en diferentes partes de las calles de Mombasa, y vas a poder usar los monguses que hay ahí adentro, y bueno, a mi pues la vamos a dar como debe de ser. Como te digo, esta es una misión que tiene su propia tabla de puntuaciones en HaloRuns.com, por eso nos vamos a basar ahí, y pues creo que nadie ha hecho una guía de tal cual las calles de Mombasa, o al menos la primera parte. Por otro lado, no voy a hacer videos específicos de todas las calles de Mombasa porque qué flojera, sino simplemente las voy a incluir dentro de su respectivo nivel. Te digo, esta es la única que va a estar aparte porque tiene su propia tabla, y de hecho me sirve para explicar ciertas cosas. Si tú activas la puntuación en la campaña, te vas a brincar por completo este pequeño tutorial que se hace, te va a dar la opción de brincarlo, y de hecho simplemente vas a poder entrar aquí, te va a abrir la cápsula y vas a bajar. Eso te va a ahorrar un poco de tiempo, y de hecho nos va a ayudar bastante, porque todos los enemigos que van a caer de ese Phantom los vamos a poder matar rápido. Entonces simplemente caemos por acá, y seguimos. ¿Qué otra cosa? Ya dije lo de los audio logs, ya dije lo de la misión. Creo que ya es todo. Como te digo, no tiene tiempo par. Si tú crees que estas misiones de las calles de Mombasa deberían de tener tiempo par, déjame un comentario. Como puedes ver, lanzamos granadas para matar a los Brutes. Y también quieres matar a los Grunts, pero aquí ya no alcancé a matar a esos Grunts, se me fueron. Lo que quieres es matarlos rápido, para también matar a los Brutes que hay acá. Pero aquí como me tardé, porque mi primer granada, mis primeras granadas casi no hicieron nada. Los Grunts y los Brutes que están acá, pues ya se medio fueron. De hecho, no está mal, porque... ¡Wow! Típica pistola de plasma que traquea horrible. Listo, se muere. Y ahora terminamos de matar a todos los Grunts que hay acá. Por favor. Listo, ¿quién queda? Listo, ya es todo. Una vez que matamos a todos, deberíamos de poder continuar, sí, sin ningún problema. Como te digo, las calles de Mombasa son de diferentes cosas. Por ejemplo, aquí te va a decir, te has separado del pelotón, contacto al superintendente, etcétera, etcétera. Vamos a seguir por acá, sin ningún problema. Y ahora, ven por aquí. Si te hace falta vida, te recomiendo recuperarte aquí. Y continuamos. Esto es medio raro, honestamente. La manera en cómo funciona. Aquí, te va a decir que actives para abrir la puerta o que cheques tu... Tu Vizir. Simplemente no lo hagas y simplemente abre esta puerta. No cheques nada y sigue por acá. Y ahora aquí, simplemente va a haber varios enemigos, varios Grunts. No les hagas muchos casos, a menos que te empiecen a estorbar. Como puedes ver, si tú no lo despiertas, ellos no te hacen nada. Venimos aquí, abrimos la puerta. Y con esto vamos a terminar esta misión. Como te digo, no hay mucho pierde. Bastante sencillo. Todas las calles de Mombasa, de hecho, son bastante cortas. Por eso es que las voy a incluir en sus respectivos niveles. Y bueno, no hay mucho que decir. Nada más que, pues, con esto damos inicio a Halo 3 OST. Y, pues, a darle. Honestamente, si tú logras matar mucho más rápido los Grunts, vas a tener mejores tiempos. A los Grunts y los Bruts desde el principio. Esto simplemente es caminar. Y bueno, ya dejamos claro por completo cómo funciona Halo 3 OST. Por qué se le hacen speedruns. Este, con todas las calles de Mombasa. Y bueno. Pues, a darle, ¿no? Hasta la próxima. Gracias.